¡Vamos! ¡Vamos! A ti que te ves tú muy nerviosa en el alcohol Sí, bueno ¿A qué te llamas? Jimena Bueno, ¿y cómo vas a vivir estas fiestas? Pues muy ilusionada. Ah, pero decías antes que no te querías mojar porque la peluquería... Claro, porque con la harina el pelo se queda muy mal, entonces más rato la peluquería. Más rato, oye, pues es gajes del oficio, ¿no? Sí. Bueno, chicas, ¿vosotras qué? ¿Cómo lo pasáis? Muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Sofía. ¿Y tú? Laura. ¿Laura? Clara. Y Clara, ¿cuántas sois majas de aquí? Siete. Siete. ¿Y vosotras cuatro sois? Sí. Bueno, y también mucho trabajo, ¿no? Mucho. Y con mucha ilusión, porque todos años con ilusión, pero estas fiestas es más porque somos majas infantiles. Y montar las carrozas y celebrar muchas fiestas. Claro que sí. Bueno, ¿qué carroza lleváis? La vuestra, ¿no? Me imagino. Claro. Sí. ¿Quién es bien guapa? Sí. ¿A qué hora os habéis levantado? A ver. Pues yo a las nueve, por ahí. ¿Has madrugado mucho? Yo a las once, por ahí. Ah, tú casi te duermes, ¿eh? ¿Y tú? Yo a las once. Bueno, aquí las tardanas. Yo a las diez y media o algo así. Bueno, mandar un mensaje a todos los del Bajo Aragón que os van a ver estos días, que vengan a Sanper. ¿Por qué hay que venir a Sanper? A ver. Porque te pasas muy bien, porque somos unos acogedores. Hay fiestas, hay muchas cosas que ver. Y la gente es muy simpática. Claro que sí. Y aquí una muestra, cuatro simpatías. Muchas gracias, chicas. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!